Es un analgésico antiinflamatorio, no esteroide. Se ve acá en el hospital es la automedicación. Los pacientes ya vienen automedicados, van a la farmacia, lo piden. Ya sea el farmacéutico le vende de 600, de 400 y se automedica. Trae efectos colaterales. Es un medicamento que debe ser indicado por el médico. Y los efectos colaterales, y hay casos en que está contraindicado inclusive. ¿Cuáles son esos casos? ¿A quiénes no se le podría dar? Pacientes con infarto agudo de miocardio, pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, pacientes que tienen problemas graves de audición, sobre todo mujeres, y las dosis que a veces se toman hasta 2 gramos de ibuprofeno, puede inclusive provocar enfermedades o acelerar enfermedades cardiovasculares que los pacientes tampoco saben. También no hay que olvidar que produce grave daño a la mucosa gastrointestinal. Puede provocar gastritis, úlcera. Si el paciente ya tiene úlcera puede llegar a provocar un sangrado, una hemorragia digestiva, ¿no es cierto?, alta. Gracias.